La diputada local Fernanda Trejo Quijano de la fracción parlamentaria de Morena en la 16a legislatura no muestra argumentos sólidos para pedir la destitución de Edgar Gascarceo como coordinador del grupo parlamentario de Morena y también de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Dijo únicamente que no logró consensos pero no dice en qué. Puntualizó que su novio, el síndico municipal de Solidaridad, Omar Sánchez Cutis, no tiene nada que ver en este asunto en el Congreso local. Al inicio de que inicia la legislatura comentaban que habían dos grupitos y cosas así, entonces yo creo que ya él tuvo el tiempo suficiente para lograr que ahora sí que toda la bancada se reúne y comience a trabajar de manera correcta. Ahora sí todos comencemos a trabajar bien, que todo comienza a marchar, sin embargo pues ese consenso creo que el compañero no lo ha, bueno yo no lo he visto, no lo ha logrado y de verdad yo creo que ya es momento de trabajar, trabajar de manera correcta, que todo comience a marchar bien, pues a eso se debe la firma en ese documento. Yo te comento de manera personal, desconozco sobre el tema de los otros compañeros y pues sí les dejo tantito porque pues ya va a comenzar la sesión, así que cualquier cosa pues hay. Muchas gracias. ¿Qué onda? ¿Me checaste? ¿Me checaste? ¿En el caso de su novio tiene injerencia en el Congreso de Quintana? No, no tiene ninguna injerencia y la verdad pues ese tema sí es un tema personal. Evasiva en todo momento a la legisladora no le quedó más remedio que atender los cuestionamientos de la prensa, aunque sin argumentos sólidos que avalaran su rúbrica en el documento para pedir la destitución de Edgar Gasca de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Fernanda Trejo Quijano y Reina Durano Bando han sido vistas asesoradas por gente cercana a Eduardo Martínez Arcila, coordinador de los panistas en el Congreso local, según han comentado los propios morenos del bando contrario. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivisión, Juan Pablo Hernández.